Música ósea Les voy a leer un fragmento de mi libro Música ósea que consiste en un solo poema largo El cuerpo es el absceso del sujeto separado como abstracción de nadie como estridencia ósea música desafinada transcripciones de silencio en consistencia álito del elemento muerde entidades en cimientos movedizos en búnkeres translúcidos en cuerpos parásitos sin huésped del abismo metabólico pero que sedimentan en estanques de mucosas a pesar de ser deslaves de un vestigio precipicios se entreabren confisiones que laceran como colas de milán asimilan sombra y piedra anatema de las formas el cuerpo es la colmena que suma pocos cismas al vuelo en el que va a sedimentar el cuerpo se desprende detrás de cada córnea como ávido de verse revertido la cera de la balba macula el pantalón como si el mar quemara descargando baja mar como si el mar saliera de sus cimas subsolares por estuarios hacia adentro sabor de más saliva de crisálida sin cuerpo el bulbo abierto en banda estrógeno tragable y en conducta de necrosis tras eclipses del núcleo de la vid que me conculca el cráneo respirando por un pez de eucaristía coagulados los incendios en entornos cohesivos ese cuerpo que se toca se disuelve la carne crea estratos de folículos rocosos sus almenas emulsivas para urdir constructos sobre un cráter de sólidos eólicos en vía de adquirir corporeidad si lava a la saliva fragmentos de astros rotos si se draga demasiado el yacimiento cuántas capas de cristales encriptados tiene un cuerpo cuánto es lastre cuáles signos los mancillas de los vicios de los váteres al quebrar sus bisectrices un cuerpo es el registro de un estigma latente en epidermis implacable la súmula imbatible que me inocula niebla su navaja que me espera en cuanto hable putrefacción prensada donde suele socavar lo que es abismo calor de un cuerpo oscuro calor de un cuerpo oscuro en el que nunca evoca su inminente cavidad hasta la curva cerva y el abdomen de platino catacumba construida desde adentro libar su absceso solo su llama subyacente su círculo exudando semiesferas cortar el cuerpo entero de todos los neuromas para multiplicar sus contracturas para que expire y quede nomenclatura rota de millones de minúsculas apoteosis como en estado turbio de la médula de polvo las carnes constreñidas por las rocas los círculos del cuerpo prematuros contornos que conocen del cuchillo las garras de las sombras cavando los tejidos con palabras puntiagudas pan y pez el cuerpo es pan y pez cuando uno lo manduca boca a boca se manifiesta en pozos de un marasmo de succiones una síntesis del cuerpo es inmortal y se precisa el pulso de la navaja al rojo sobre ciertos arrecifes de sal para escindirlo me busco en sus abismos con un calor de nieve bajo gamusa mansa veranos siguen vivos debajo de alabastro para borrarlo a yermos desgaramientos rápidos y débiles elipses donde la carne esconde sus panteras porque la carne escarma la carne corta éter la carne halló su yugo en un vestido de ahí que el cuerpo sea la silueta a definir por el rastro del etéreo de la ropa como una espiga exangüe sin salida del solsticio y disuelto en gaseosa exactitud del cuerpo se los cobres por una red de cepos con un truco de carnada el cuerpo se desplaza de lo prístino a su réplica pero acaba en el mortero de la muerte lisiado de su luz más contiguo a las orillas de su porvenir protervo un arco sobrecoge su navaja abominable del bosque inmaculado lo que lucubra clímax expelidos a pedazos contra negros arcoiris borrados por las trombas la máxima expansión de un cuerpo en polvo que se desgarra en gamas de sí mismo y en conjuntos cristalinos a su vez sedimentados preservando en el grumo final de sus fisuras el cuerpo como espacio sinestésico en el nido de su propia nulidad el cuerpo forocluido materia de telar que teje el velo sólido de su volumetría acaba en borraduras embalsamado en vida si no encuentra correlato en la extracción Chern meine una bomba nale la la Gracias.